El espectáculo es el próximo domingo La presentación del Loco Treviño que viene con ese maravilloso autoyet Es un jet Fanny Car Platígase un poquito que es lo que va a poder ver la gente del espectáculo Bueno, nosotros estamos acostumbrados a estar rebasando la velocidad de 400 km por hora normalmente alrededor de los 5 segundos, dependiendo de la pista podemos estar un poquito arriba de los 6 segundos también, y en otra ocasión igual que en la anterior vamos a tratar de destruir un automóvil con el fuego que se produce con el afterburner que tiene el jet Fanny Car ¿Contento de estar nuevamente aquí en la Comarca Lagunera y que le den porque este día fue un reconocimiento a su trayectoria? A ver, te quiero humildes ¿Está contento de que regresa nuevamente aquí a la Comarca Lagunera y que el día de hoy le entregue un reconocimiento? Yo creo que te quedaste la gente es muy cortita contento se me hace poco me siento contento, me siento muy emocionado la verdad, la gente me ha tratado súper padre hoy con este nuevo gobierno que tienen ahora pues en la vez anterior era diferente parece que tienen más interés en el deporte es algo bien importante que yo siempre quiero poner así muy realzado el deporte en la gente, sean mujeres, sean hombres, sean niños es algo que te lleva a progreso a que las cosas sean mejor que los niños no anden en la calle que no usen drogas que si el deporte, en el caso mío que es velocidad lo hagan profesionalmente como lo hago yo dentro de los autódromos no en las calles porque se lastiman o pueden lastimar a alguien es algo que yo siempre lo estoy diciendo y en este caso pues este gobierno que tienen ahorita se está interesando muchísimo en eso y eso es algo muy importante y el reconocimiento que me dieron pues se los agradezco de corazón la verdad gracias por tu pregunta porque la verdad gracias al municipio gracias a Torreón gracias a su gente ¿Y a cuántos años en el automovilismo? en el automovilismo tengo 40 cumplimos ahora este año 25 años en turbina que son cosas diferentes antes eran pistones, motor como el de tu automóvil 25 años tenemos en jet teniendo una turbina de un avión puesta en tubitos ahí como lo puede ver el automóvil ahí afuera gracias 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 felicidades